Bienvenidos a mi canal Mujer Analista. Permítenme contarles hoy una noticia sorprendente sobre Berinsaat. La bella actriz habló con mucha claridad sobre su relación. Si quieres que vengan este y más vídeos como este, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Tus comentarios son muy importantes para mí. Por favor escriba sus comentarios buenos o malos, diviértase. En una entrevista con la revista L Oficiel, Berinsaat dijo, Hicimos canciones de baile electrónicas y experimentales con Keenan. Lanzaré las canciones con sus vídeos en 2021. Actuaré y dirigiré. Serán como cortometrajes de algunos de mis recuerdos. Dijo. ¿Cuál es el secreto de su amor? El secreto de estar juntos durante mucho tiempo, sentirse como en casa. Un día conoces a alguien, te sientes como en casa. La nuestra no lo era. Nos reímos, nos divertimos, bailamos, mentimos. Fuera lo que fuera lo que pasaba, ambos teníamos una linterna. Esto duró años. La forma y el ritmo del amor ha cambiado últimamente. Tomó mucho tiempo porque estábamos lejos de los amores de la era digital, y nuestra comprensión del romance se superpuso y podríamos ser una familia. Nuestra relación es larga para dos personajes famosos. No podíamos romper porque nos sentíamos como en casa y nos amamos de nuevo cuando nos reuníamos después de cada separación. Tuve una maravillosa aventura con el papel de Viter. Tenía 25 años y descubrí a la mujer que hay en mí a través de ese papel. Los personajes que interpreto continúan viviendo conmigo como aplicaciones que quedan abiertas en mi conciencia. Viter está conmigo de alguna manera. Que tus seres queridos descansen en paz. Se afirmó que la pareja de Kinan Doulu y Berin Saat, que se casó en Estados Unidos hace cinco años, tuvo una crisis en su matrimonio y se iban a divorciar. Aunque Kinan Doulu dijo que no hay separación, las publicaciones de Berin Saat en las redes sociales confirmaron las acusaciones. Según la noticia de Ufuk Ozkan de Haidantzik, la bella actriz le dijo a su esposo que quería el divorcio. Incluso declaró que no exigiría nada económicamente durante el proceso de divorcio. Aunque Kinan Doulu le dijo a su esposa que podían superar los problemas, Saat se enteró de que la decisión era definitiva. Como resultado de los desarrollos, comenzó a vivir en casas separadas. Berin Saat nació el 26 de febrero de 1984 en Ankara. Su padre es Huseyin Abni Saat y su madre es la profesora jubilada Aila Saat. Tiene un hermano mayor llamado Sem, que es cinco años mayor que él. Habiendo completado su educación primaria y secundaria en Ted Ankara Kaaliy, el joven actor prefirió el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Basquent para su educación universitaria turqués Stars TV, a la que postuló mientras estudiaba en la universidad. Recibió una respuesta positiva del programa. El reloj participante en el programa terminó la competencia en segundo lugar. El hermano del director Tomris Giritolu, que estaba entre el equipo que organizó la competencia, le contó a su hermano sobre el talento de Saat, abriendo así las puertas de la fama para Berin Saat. En 2004 participó en la serie de televisión Aska Surgun, pero la producción que lo hizo verdaderamente famoso fue Rimen Barbilavid. Con el papel de Yasmin que interpretó en esta serie, logró bloquear a Turquía en la pantalla entre 2006 a 2008. En 2008, interpretó el papel principal en su primera producción cinematográfica llamada Foul Pain. Con esta película, tuvo la oportunidad de trabajar con el director maestro Tomris Giritolu por segunda vez después de la serie de televisión Aska Surgun. El personaje llamado Viter, que interpretó en la serie de televisión Aski Memnu, que comenzó el mismo año, fue muy popular. Aski Memnu, en la que compartió los papeles principales con Kvanta Tltu, pronto se convirtió en una de las producciones más populares de la televisión turca. Adaptado del trabajo homónimo de Aliz y Yahuatl Gil, las escenas de amor que interpretaron con Kvanta Tltu, su coprotagonista en la producción, encontraron su lugar hasta los boletines de noticias. Saat, que habla inglés y español, prefiere pasar su tiempo libre bailando, jugando al tenis y yendo al cine. El segundo largometraje de Berin Saat, Las alas de la noche, comenzó a proyectarse en los cines en 2010. Nuevamente en 2010, prestó su voz al personaje de Barbie en turco en Toy Story 3, una de las producciones más taquilleras del mundo. En 2010, ¿Qué es el crimen de Fatma Gül? Interpretó el papel principal con Engin Ak Yurek en la serie de televisión. A finales de 2012, interpretó el personaje de la hija de Mónica Bellik Kubius en la película I Know Season. En 2010 y 2011, actuó en anuncios de las marcas Rexona y Patos. En 2013, apareció en los comerciales de Duru Perfumes Yahu Argel. En 2013, Berin Saat interpretó el papel principal con Nehat Ler en la adaptación turca de la serie estadounidense Revenge . Al mismo tiempo, en el verano de 2013, interpretó el papel principal de Ur Yuzel en la película My World, una adaptación de la película India Black. Berin Saat comenzó a salir con Bulent Nal en 2007 y se separaron en 2009. Se casó con el cantante Kinan Doulu el 29 de julio de 2014 en Los Ángeles, EEUUUU. Gracias por visualizar mi vídeo. Te quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!